Música Digo la vida, ay cuyo, cuando me estén felos no me vaya mal Llegué en Tomás, Marabuena, Llegué en Aguas y la Galuná Cada día de la respuesta, el patrón me guía en Tomás Llegué en ese escenario, todo el pueblo jamás El país con Ejipe, que la construye el fin, el valor de mi vida Mientras Maribé ni se va, salen del puente a colar El ejército de casa, alguien en la cual se puede escapar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!